Pasaron casi tres meses de la final del 9 de diciembre y el recuerdo aún sigue presente. En esta ocasión, Wilmar Barrios, el actual jugador del Zenit de Rusia, habló en una entrevista donde tocó varios temas, como la final de la Libertadores contra River, donde habló de su expulsión, lo que sintió, de un triste recuerdo al ver a Gago lesionado en los vestuarios y sobre Juan Fernando Quintero. Mi nombre es Joaco y mirá lo que dijo Wilmar. Antes de empezar el video, quiero agradecerles a OneFootball por mantenerme informado de mis clubes favoritos del fútbol y gracias a ellos no me pierdo un solo resultado, gracias a su actualización a tiempo real sobre cómo van los partidos más importantes del día. Si te la querés descargar, el link está en la descripción. Ahora sí, vamos con el video de hoy. Wilmar Barrios, primero, habló de lo que sintió y de la expulsión en tiempo suplementario que siente que fue injusta. Ha sido uno de los momentos más tristes que he tenido hasta ahora en mi carrera futbolística. Ya después la gente se encarga de inventar montones de cosas, de que yo me quise salir, que le pedí cambio a Guillermo, que eso, lo otro. Para mí sí debió haber de pronto a él la dejado pasar porque en ningún momento voy con la intención de chocar a Palacio con la intención de lesionarlo o algún tipo. Voy a la pelota, preciso en el momento que chocamos, el que abajo y cuando intento salir para seguir con la pelota para otra vez entrar a la jugada alcanzo a pisarlo, pero pues ni intención ninguna. Pero bueno, él inmediatamente me expulsó, le hablé, que por qué, intenté, pero bueno, ya estaba, ya no se podía dar vuelta atrás. Y después siguió con la anécdota cuando ya estaba en el vestuario, luego de ser expulsado. Yo escucho a la gente gritando y no sabía si había sido gol de boca, y así volví a River. Pero después veo que entra Gago, Fernando, y entra lesionado. Lo veo y dice que se le acabó el fútbol. Y ahí también ya entra como parte de la tristeza que tenía uno de haber sido expulsado y después de ver un compañero destrozado de tener ese tipo de lesión como la de Fer. Juan Fer es un fenómeno. La verdad que tuve la oportunidad de estar con él en la selección, de verlo jugar en su club y una calidad diferente. Y vos, ¿qué opinás? ¿Cómo recordás esa final? ¿Y qué te pareció lo que dijo Wilmar Barrios? Decímelo aquí en la caja de comentarios, lugar del debate. Lugar donde no puede faltar tu opinión, tu me gusta, a un comentario que te haya parecido gracioso, interesante, o con el que te sientas identificado. Y tampoco puede faltar que te suscribas a este canal donde vivimos el fútbol y la vida día a día. Y si ya estás suscrito, no olvides recomendarle este canal o este video a un amigo, así seguimos creciendo juntos. Mi nombre es Joaco y les quiero desear un buen viernes y nosotros nos estamos viendo hasta el próximo video. Nos vemos y chau. Alguien como yo.